en cámara entrevistas con diputados y diputadas de mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes en el año 2018 se aprobó en el congreso de la nación la ley de reducción de pérdidas de alimentos hoy existe un proyecto en la cámara de diputados de mendoza para que la provincia adhiera a esta iniciativa el proyecto es del diputado eduardo martínez guerra del bloque del partido intransigente y vamos a hablar con él para que nos dé algunos detalles sobre la normativa a nivel nacional a la que se pretende adherir desde mendoza diputado eduardo martínez guerra gracias por estar aquí en cámara cuéntenos por favor primero de qué se trata esta iniciativa para reducir la pérdida de alimentos que ya está aprobada a nivel nacional ya existía una ley en el año 2004 que era la ley la 25 9 8 9 es lo que me acuerdo bien que en una ley donde se trató un poco el tema el problema que había con esa ley es que no se podía regularizar el tema de las posibilidades de juicio por descomposición de la mercadería o por determinadas circunstancias entonces creo que se encauzó de una manera bastante interesante hacer una nueva ley la ley 27 454 donde estipula y deja muy claro todo ese tema esto es un problema mundial ya hay un problema que tiene que ver con el sistema para la ciudad de consumo hay más o menos se calcula que unas 4 mil millones de toneladas de producción de alimentos y se consume la mitad la otra mitad se tira entonces hay que hacer sí o sí algo en muchos países ya lo están haciendo y nosotros obviamente hicimos lo que queríamos que había que hacer primero en el 2004 y otro ahora en el 2018 creo que la provincia tenía que tener una ley provincial para adherir y reglamentar desde el que iba a ser en el poder ejecutivo que a quién iba a derivar el poder ejecutivo lo que se llama la autoridad aplicación específicamente y bueno y los municipios le damos la libertad para que se adhieran o no a este proyecto de adhesión a la ley nacional esa es la idea y porque mendoza tendría que adherir al ser una ley nacional porque necesita la adhesión de la provincia para que en el territorio mendocino también esté vigente por lo que tiene que ver con la constitución nacional la provincia necesita adherir a esa ley no es una ley que imponga la nación de qué tipo de alimentos estamos hablando o sea cuáles son los alimentos que se desperdician estamos hablando de de alimentos procesados ya alimentos crudos no en todo específicamente tanto los alimentos más la ley en la ley nacional habla de que la reducción no solamente de las pérdidas de desperdicios y alimentos sino también de cosas que tienen que ver con el consumo diario ya no 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 solamente alimentos tipo carne verduras frutas sino todo lo que tiene que ver con la construcción específica de la de la pirámide alimentaria de la ciudadano de la gente el proyecto que usted ha presentado en la cámara de diputados además de la adhesión en sí plantea la necesidad de que mendoza haga justamente un registro de instituciones receptoras de estos alimentos cuéntenos por favor sobre este registro qué tipo de institución estamos hablando de comedores o qué tipo de instituciones no lo que pasa es que nosotros creemos que el requisito sí o sí tiene que estar en la provincia y hablamos del ministerio específicamente el ministerio de desarrollo social de deportes y en el ministerio de salud o sea a ver son datos que tienen que tenerlo sí o sí el ministerio en este caso nosotros estamos hablando de que específicamente lo manejen dos ministerios y las entidades que recibirían estos alimentos serían entonces instituciones del estado directamente según el proyecto claro sí sí porque tiene que tener el control sanitario eso es una cuestión muy sencilla o sea uno puede donar lo que quiera pero si no tiene control el control sí o sí tiene que estar por parte del estado en este caso dos ministerios nosotros hablamos de un ministerio después obviamente el poder ejecutivo cuando determine quién va a ser la autoridad de aplicación va a ver en qué ministerio recae este tema pero el código alimentario lo tiene que sí o sí controlar el estado estamos hablando de algunos alimentos que a lo mejor están por vencerse y los supermercados los pueden dar digo para tratar de hacer una idea de de qué tipo de alimentos estamos en qué tipo de alimentos tendríamos que pensar claro sí aparte que a ver bueno en esto yo me voy a meter en una cuestión netamente personal pero por haber estado en la actividad privada muy cerca de los supermercados en las representaciones que yo tenía cuando estaba en la actividad privada hay también toda una cuestión de la de de consumo que tiene que ver con la política de consumo y de la política de venta de cada compañía el tema de la fecha de vencimiento desgraciadamente es así pero tengo que decir que yo estuve ahí nadie me lo puede contar así que la fecha de vencimiento obviamente que los supermercados tienen una elasticidad por lo cual pueden perfectamente este donar el producto lo que pasaba es que ahora con la nueva ley está contemplado las posibilidades de si lo donan no después les caiga un juicio o sea hay una cierta banquina por decirlo de alguna manera como para que estén ciertamente entre comillas protegidos por cualquier cosa que pueda pasar que eso no estaba contemplado en la ley del 2004 que era la 25.989 creo claro y se modifica en el año 2018 agregando esta flexibilidad digamos para la donación de alimentos exacto exacto la ley nacional la 27.454 contempló eso en cierta forma entonces le hacen una cierta elasticidad una cierta este forma para que se sientan resguardados y lo que más importante es que se done porque se está perdiendo exactamente lo que dije recién de 4.000 millones de toneladas a 2.000 millones ya hay una diferencia que asusta usted mencionaba que ya se aplica en otros países o en otros lugares ¿tenemos algunos ejemplos de qué países o a lo mejor provincias argentinas? en provincias no lo sé yo sé que esto se está haciendo bastante pero bastante bien en España y en Francia específicamente en Francia diputado Eduardo Martínez Guerra integrante del bloque del partido intransigente le agradecemos muchísimo esta comunicación vamos a estar expectantes a ver qué sucede con esta iniciativa que lo que busca es adherir a una ley nacional para que se desperdicie una menor cantidad de comida la verdad en este contexto donde tristemente bueno la pobreza y la indigencia de nuestro país son lamentablemente muy altos le agradecemos que todo que se pueda hacer a ver acá hay que atacar por varios frentes no solamente estaba leyendo hoy día lo del tema del gas de la ley nacional que nos va a subvencionar al gas en 50% en en las asignaciones en la tarjeta alimentar y todo todo lo que sirva para paliar un poco esta situación y es poco yo creo que estamos no alcanza y pero todo por eso digo que todo lo que tenemos que hacer y todo lo que hay que hacer por eso estoy confiado de que se va a aprobar la ley pero todo lo que hagamos es poco ante la situación grave que vivimos hoy día en la provincia y en el país obviamente muchísimas gracias diputado Eduardo Martínez bueno gracias a ustedes y un abrazo a todos